La gestión diaria de una extensa base de datos de productos no es tarea fácil. Independientemente de que seas un propietario de un negocio electrónico o seas un fabricante, necesitas un sistema que recopile todos sus datos y te facilite el proceso de trabajo. El sistema de gestión de información, PIM, ha sido diseñado para ayudarte. Pero, ¿cómo prepararse para su implementación para obtener el mayor número posible de beneficios? Hola, mi nombre es Camilo y hoy te mostraré los 10 pasos más importantes a la hora de implementar un sistema PIM. Quizás se pregunte por qué menciono esto. Al fin y al cabo, todas las organizaciones tienen objetivos claramente definidos. Pero se trata de un elemento básico para la introducción eficaz de cualquier sistema informático. Y esto incluye al sistema PIM. Hágase algunas preguntas como, ¿qué quiere conseguir con la implementación de PIM? ¿Quiere mejorar la calidad de la información de los productos? O simplemente reducir costes introduciendo una plataforma única y multifuncional. Asegúrese de conocer y comprender el objetivo antes de diseñar una estructura de datos, que es el corazón del PIM. Esto le permitirá al proveedor comprender mejor sus necesidades. Es probable que usted solo no utilice el sistema. Por eso, si quiere que el proceso de trabajo sea lo más eficaz posible, los empleados responsables de las distintas áreas deben familiarizarse con las nuevas funcionalidades. No olvide determinar quiénes serán los responsables de introducir los datos y de introducir los cambios y modificaciones. PIM ofrece la posibilidad de elegir la ubicación de los datos. Debido a la amplia gama de productos y a la complejidad de su estructura, las grandes empresas suelen optar por el modelo centralizado de recopilación de la información. Como resultado, todos los departamentos de la empresa pueden acceder fácilmente a la información. Esta es una de las etapas más importantes y complejas de toda la implementación. Esto es lo que hay que planificar. Identificación de las familias de productos y sus atributos. Importación y exportación de datos. Integración con otros sistemas. Y flujos de datos. Seguro que antes de pensar en implementar un sistema PIM, los datos de sus productos ya estaban almacenados en otra ubicación. Pero ahora ha llegado el momento de transferirlos al PIM. El objetivo de este paso es incorporar la solución a los sistemas existentes e integrarla con las tecnologías. De este modo, PIM se convertiría en la herramienta clave dentro de la estructura de su empresa. Dado que los datos deben transferirse hasta el lanzamiento final de la solución, es importante garantizar una gestión eficaz de la base de datos de productos. El sistema PIM indica cómo gestionar adecuadamente la información y garantiza la exactitud y coherencia de los datos de los productos. En este punto, asegúrese de tener un plan sobre cómo gestionar y regular los datos de los productos y hacerlos evolucionar continuamente para el análisis operativo. Me refiero a si ha establecido un repositorio de datos, un servidor de aplicaciones y una interfaz basada en las necesidades del usuario. Estos tres componentes trabajan juntos para garantizar que todos los usuarios de la plataforma puedan acceder a la información de los productos, gestionarla y actualizarla. Elegir al proveedor adecuado garantiza la ejecución a tiempo y dentro del presupuesto. Además, dicha empresa tendrá en cuenta todos los factores claves del éxito. En esta fase, debe comparar las ofertas de los distintos proveedores, averiguar si tienen experiencia en su sector o no y prestar atención al nivel de personalización. Pide al proveedor una demostración personalizada del sistema. Le facilitará mucho la elección. Para evitar riesgos relacionados con la estrategia, debe estar al tanto de los costes totales de la implementación del sistema PIM. Ten en cuenta lo siguiente. El coste de la licencia por usuario. Los posibles costes relacionados con el riesgo. Los costes de sustitución. Costes de implementación del sistema. Y los costes de mantenimiento. Conviene añadir que la implementación del sistema PIM requiere muy a menudo que la empresa se reestructure desde adentro. Si opta por esta solución, hay que tener en cuenta que en la fase inicial, en la que se recopilarán datos de todas las ubicaciones y se pondrán en un único espacio. El trabajo de preparación puede llevar mucho tiempo. Al elegir un proveedor, determine las condiciones de cooperación teniendo en cuenta los objetivos a corto y largo plazo. Fije los plazos y las condiciones de confidencialidad y determine el grado de riesgo. Una vez acordadas las condiciones, es hora de pasar al proceso de implementación. Este es el paso que requiere la participación de todos los usuarios. Ahora, puede probar una solución determinada y hacer correcciones si algo no cumple con sus expectativas. Concéntrese en la incorporación de sus empleados. Por un lado, debe garantizar su preparación adecuada para utilizar la plataforma. Y por otro, conocerá sus observaciones que influirán en gran medida en la fase de prueba. La implementación de un sistema PIM puede variar en tamaño y complejidad en función de varios factores. Por ejemplo, el objetivo de la implementación, la complejidad de los datos del producto y el tamaño de su organización, entre otros. En Ideo Software, adaptamos nuestra solución a sus necesidades individuales y planificamos cuidadosamente la implementación para evitar cualquier interrupción del negocio. Si deseas saber más sobre implementación de sistemas PIM, le invito a leer nuestra guía 10 consejos para implementar PIM con éxito o a ponerse en contacto conmigo. Si continúas con dudas, comunícate con nosotros. También puedes suscribirte a nuestro canal para ver más videos como este. Y en caso de que ya hayas decidido implementar una solución PIM, obtenga su demostración gratuita aquí.